Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, mi nombre es Agustín Virginia Morales de Deportes 2021 y te voy a estar haciendo una entrevista para que te conozcamos un poco. Si querés presentarte, contarnos cómo te llamás, el deporte que practicás. Dale, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes. Mi nombre es Agustín Villalón, tengo 21 años, recién cumplidos, los cumplí ayer, así que nada, juego al básquet acá en el Club de Unión de Mar del Plata. Perfecto. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños, ¿qué pasó? Gracias por tomarte este tiempito, así como dije antes, te podemos conocer un poco más. Y bueno, contame cómo es el tema ahora con todo esto de la pandemia que nos está afectando mundialmente a todos, ¿cómo están haciendo los entrenamientos? Bueno, la verdad que bueno, yo ahora no estoy entrenando porque tuve una lesión, tuve una fractura incompleta en el peroné, en el tobillo derecho. Pero bueno, con esto de la pandemia, al principio era todo medio raro porque, bueno, obviamente había que tener distanciamiento social y todo. Pero bueno, como es un entrenamiento de 12 personas, es medio raro también el distanciamiento de eso. Pero nada, era a cancha cerrada, cada uno con su toalla, con su botella. Por ahí no sé si teníamos que ir al gimnasio, subían 6 y 6 se quedaban abajo. Era todo medio raro. Pero bueno, ahora con esto está un poco más calmado y se puede entrenar un poco mejor, digamos. Claro, te entiendo. Sí, bueno, nos afectó a toda la pandemia, bueno, los deportistas más que nada porque, bueno, los entrenamientos se tenían que basar en un protocolo. Me contabas que tenías una lesión en el peroné. ¿Cuándo empezó esta lesión? ¿Cuándo te la estimaste? Esta lesión fue hace casi unos 10, 12 días. Fuimos a jugar al pergamino y nada, la cancha estaba un poco húmeda porque, bueno, justo ese día se había alargado a llover. Y nada, en un momento quise ir para el aro y me patiné. Y cuando quise apoyar, bueno, me doblé el tobillo, digamos. Y ahí, cuando volvimos al otro día para Mar del Plata, me hice la placa todo y, bueno, me salió la fractura incompleta. Gracias a Dios, no fue una fractura completa porque, bueno, tendría mucho más. Pero, bueno, gracias a Dios no tengo tanto. Me quedan 20 o 30 días como para recién empezar a caminar y a poder moverme de nuevo. Claro. Qué garro. Bueno, pasa. Cuando uno hace un deporte, pasa. Bueno, pueden aparecer lesiones, fracturas. Es común y, bueno, pero, bueno, lo importante es que, bueno, que te puedas recuperar. Recuperar y seguir adelante en esta carrera de básquet. Contame cuándo fueron los inicios de tu carrera como basurista. Yo arranqué a jugar muy de chico al básquet, pero, o sea, jugué hasta los 16 años acá en Mar del Plata. Jugaba en el Instituto Albert Einstein. Y a los 16 años, por un llamado de un amigo, me invitan a ir a probarme a Bahía Blanca, a Olimpo. Y nada, como yo veía por ahí que acá en Mar del Plata ya había cumplido como un ciclo, digamos, decidí ir para allá, para Bahía Blanca. Pero comenzó bastante de chico, hace bastante que hago básquet. No sé más o menos la edad exacta, pero no sé si serán entre los 7 o los 8, por ahí. Bueno, tu pasión por el básquet comenzó desde muy temprana edad. Y iniciaste estos comienzos de tu carrera como profesional. ¿Siempre tuviste el apoyo de tu familiar? ¿Quién en particular es el que más te apoyó y estuvo con vos desde tus inicios hasta ahora, que sos un profesional? Sí, más que nada, o sea, mi familia está compuesta por mi hermano, mi mamá y por mí. Así que nada, ellos estuvieron siempre. Al principio, cuando les conté que me quería ir, era medio loco porque, bueno, yo tenía 16 años y era muy chico y es muy entendible por ahí que tu mamá o tu hermano tengan miedo de que se haya alguien a una temprana edad. Pero nada, ellos siempre me apoyaron, nunca se negaron a dejarme hacer lo que a mí me gusta. Así que nada, la verdad que siempre me apoyan y nada, yo estoy súper agradecido con eso. Más que nada, ellos dos son los que más me apoyan. Sí, es sumamente importante que, bueno, uno como deportista tenga un apoyo para, bueno, seguir en carrera, que eso te mantenga en el camino. Y cuando vos iniciaste esta carrera, a lo largo de la historia tuya como deportista, ¿qué valores te dejó el deporte? Mirá, la verdad que aprendí un montón de cosas. Yo el otro día tuve una nota con unos amigos de acá de Mar del Plata y creo que el deporte te cambia mucho como persona y como deportista, obviamente. Yo siempre lo conté antes cuando era más chico por ahí, por así decirlo, era un chico más cabroncito, muy enojón, me gustaba por ahí discutir con la gente y nada, creo que los valores que te dejan es que es un deporte muy lindo, te deja gente, la verdad, que muy buena, te rodeas de gente que la verdad es muy sana y aprendes un montón. Yo, por ejemplo, ahora tengo un compañero que hace música, que toca la guitarra, todo. Y aprendes un montón, aprendes tanto desde lo personal, desde la vida como de otras cosas. Pero te deja valores, la verdad, que son súper lindos y te hacen crecer como persona, que para mí eso es lo más importante. Sí, sumamente importante. Bueno, los valores que uno adquiere en un deporte, generalmente, ya sea por ejemplo el fútbol, el básquet, que son deportes en equipo, dejan lo mismo, el sentimiento del equipo, del club, de jugar acompañado. ¿Tenés así como algún referente en básquet que tuviste así como alguien de decir, bueno, yo quiero llegar a ser como tal? Mirá, la verdad que no, porque miro muy poco básquet, muy poco básquet, estoy muy poco informado de eso. Pero bueno, ¿viste? Uno, por ahí como argentino, siempre lo tiene por ahí muy arriba a Manu Ginoyle, porque, bueno, es uno por ahí de los más nombrados. Pero realmente no porque, al no mirar básquet, digamos, o sea, sí me gusta hacer el deporte, pero al no mirar básquet y no estar tan informado, por ahí es como que no tengo un referente y decir, bueno, yo la verdad quiero llegar a ser como tal. Entonces, como miro muy poco básquet, no tengo así un referente. Ojalá pudiera tenerlo, ¿eh? Porque todo el mundo tiene. Pero bueno, debe ser de los muy pocos que no miran básquet. Pasa, pasa. Que bueno, que a algunos deportistas prefieren, bueno, les gusta el deporte, pero bueno, no son de mirar partidos, así de sentarse y mirar un partido en televisión. Y si hablemos de, por ejemplo, que debes tener cantidad de jugadas que te han quedado como recuerdos, algún logro que hayas tenido, alguna jugada que te han quedado como para contar. Sí, creo que fue en el 2019, yo estaba jugando para el 9 de julio de Bahía Blanca y estábamos jugando, creo que era unos play-offs, era un triangular contra Kimberley acá en Mar del Plata. Estábamos jugando allá en Bahía Blanca en el 9 de julio. El primer partido acá en Mar del Plata lo perdimos y fuimos allá a Bahía Blanca. El segundo partido, así o sí, para el otro día jugar el tercer partido. Y faltaban creo que cuatro segundos y un compañero mío tira y le erra. Entonces cuando le erra yo agarro la pelota en el aire y ya como el partido ya estaba perdido, ya habíamos cerrado, agarré la pelota y la tiré en el aire contra el tablero, como para ver si entraba. O sea, ya habíamos perdido, ya había sonado la chicharra y todo. Y cuando tiré la pelota, el árbitro empieza a marcar como que la pelota había entrado. Y nosotros, bueno, no lo podíamos creer y fue una locura. Entramos toda la cancha a festejar todo y fue algo que no me voy a olvidar nunca porque justo al otro día jugábamos a la mañana y ganamos y bueno, pasamos esa fase y fue algo que tengo un recuerdo de eso que no me lo olvido nunca más. Sí, bueno, qué bueno. Sí, bueno, uno cuando va construyendo su camino, su carrera, le quedan esos recuerdos, esos logros que le van a quedar toda su historia. Nadie te los va a quitar y bueno, siempre van a estar guardados para vos y para cualquier momento que uno lo quiera contar ya a nuevos amigos, familiares, lo que sea. Y cuando hablamos así, ¿cómo te calificarías vos como deportista? ¿Cuáles son tus virtudes y aspectos como deportista? Sí, la verdad que, o sea, me considero últimamente cambié mucho el aspecto, como te decía, bueno, más allá de que aprendí a cambiar tanto como persona, como jugador. Me di cuenta por ahí que una virtud que tengo es un poquito la defensa, defender un poco. Soy un chico que por ahí tiene muchas ganas de, a la hora de jugar, transmite mucha energía, muchísimas ganas de correr, de venir, de venir, de venir, de venir. Y es una virtud, bueno, hoy en día bastante linda porque, bueno, si obviamente yo no defiendo, no voy a jugar porque el que está delante mío me va a querer ganar todo el tiempo. Eso es obvio. Pero nada, y también una virtud que tengo que es algo de lo que más me gusta es que soy muy compañero y no soy egoísta. Me gusta por ahí jugar mucho en equipo. O sea, más allá de que, no sé, si hay problemas entre compañeros o algo, ¿viste? De tirar para adelante, de saber que podés jugar con compañeros, que no todo depende de un solo jugador. Y más allá de que si es bueno o malo, se pueden hacer mil cosas. Pero me encanta jugar en equipo y ser compañero. Y nada, ahí creo que la defensa también es algo de lo que más me gusta porque, bueno, como transmito mucha energía y soy muy energético en el día al día, lo gasto con eso. Claro, bueno, es indispensable que hoy en día jugadores que, bueno, que tengan energía para correr y se necesitan no solo jugadores que tiren el aro, sino también jugadores que estén ahí haciendo la jugada. Y bueno, también es indispensable que uno le guste jugar en equipo por ese hecho de que quizás cuando es un triunfo es compartido y cuando es una derrota también es compartida. No es la culpa de uno ni el triunfo de uno, es el triunfo del equipo. Eso a mí me encanta, personalmente. Sí, sí, es algo re lindo porque, qué sé yo, yo no me vería egoísta o jugando solo porque para eso, no sé, voy a hacer otro deporte que sea más individual, por así decirlo. Yo creo que el deporte en equipo es algo súper, pero súper lindo. Es algo hermoso. Sí, totalmente. Bueno, y ahora al revés. ¿Algunos aspectos técnicos que quieras mejorar? Sí, la verdad que sí, tendría que mejorar bastante porque... Soy un chico bastante vago, por así decirlo. Tengo muchos compañeros que me lo dicen, muchos entrenadores. Pero bueno, es difícil cambiarlo porque ya es como que estoy acostumbrado, ¿viste? Por ahí, no sé, hay gimnasio, por ejemplo, casi que ni voy. Y hoy en día hay jugadores que literalmente son enormes, o sea, son grandísimos. Y yo, bueno, por ahí me los choco y me lastiman, o sea, literalmente me lastiman. Y después tendría que por ahí hacer un poquito más de técnica individual, que sería el trabajo por ahí con algún entrenador o profesor que me esté indicando todo el tiempo. Más que nada el lanzamiento, un par de cosas que, bueno, que con el tiempo las puedo ir modificando. Pero como te digo, al ser por ahí un poco vago, se me hace como medio complicado. Claro. Bueno, todos los deportistas deben tener cosas que mejorar y cosas las que son buenas y cosas las que no tanto. Pero siempre tenemos la oportunidad de mejorar cada día. Y tuviste una larga trayectoria en esta carrera, en este deporte. Si me dirías o si un referente o un técnico que te haya hecho mejorar y te haya hecho mejor deportista, ¿a quién me nombrarías? Y mirá, sí, a lo largo de mi carrera tuve varios, pero creo que Andrés Yanamico fue el que tuve en, casi lo tuve dos años, en 9 de julio. Me enseñó bastante. No me enseñó sino a jugar, sino que me enseñó por ahí a cambiar la cabeza y a cambiar aspectos que por ahí yo no veía. O sea, que como te decía, por pibe cabroncito o nene cabrón, que no las veía y él me enseñó a ver las cosas por ahí más desde otro ángulo de vista. Y yo siempre se lo agradezco. Y es más, hasta el día de hoy seguimos en contacto y todo. Pero creo que Andrés Yanamico, el entrenador de Bahía Blanca, es uno de los que más me marcó, digamos. Sí. Todos tienen algún técnico que les haya hecho mejorar y abrir los ojos en algunas cosas que uno no ve. Y que otros sí ves de afuera. Exactamente. Bueno, y así, por ejemplo, ahora que estás lesionado, en algún momento estuviste lesionado en otra oportunidad, porque bueno, ahora no hay tantos partidos. Pero, ¿tuviste la oportunidad de ver algún partido del lado de afuera, así como espectador y no como jugador? No, todavía no, porque como, bueno, con esto de la pandemia del torneo se paró un poco, va a comenzar recién la semana que viene. Recién la semana que viene voy a poder ver el primer partido desde afuera. Va a ser medio raro, obvio, va a ser algo muy raro. Pero bueno, a mí, como te digo, como me encanta jugar en equipo, me va a encantar ir a ver a los chicos. Es algo que me encanta ir a ver. Y si ganan, me va a encantar disfrutar con ellos. Y si pierden, bueno, estaré ahí para alentar y para que, para seguir apoyándolos. Pero va a ser la primera vez ahora, la semana que viene, creo, o la otra. Va a ser el primer partido que voy a ver desde afuera. Va a ser raro. Sí, totalmente. Para todo ser raro cuando uno está acostumbrado a jugar y verlo desde afuera. Te genera como algo de querer estar ahí adentro y quizás estar en alguna jugada. Y bueno, esa impotencia que uno le agarra. Pero bueno, también es lindo porque, bueno, pese a tus compañeros que si ganan es un triunfo logrado. Todo lo que uno también puede disfrutar. Obvio, sí. Ojalá, ojalá. Decime, decime. Bueno, y así, como planes a futuro, proyectos que tengas. No, bueno, ahora con esto de la lesión, obviamente uno se pone a pensar por ahí, viste. O sea, está en cama y no puede hacer nada. Es como que el pensamiento empieza a ver y qué tengo que hacer ahora y qué puedo hacer. Hace poco había hablado que, bueno, que mis planes por ahora son seguir intentando proyectarme. Y si el día de mañana está la oportunidad, quería también proyectar más que nada para ir afuera, viste. A intentar o probar qué se siente, ir a jugar a otro país, saber también qué nivel hay. Porque, bueno, o sea, ya me puedo ir a probar y puedo quedar o no puedo quedar. Pero es algo que por ahí uno dice qué lindo sería, no sé, por ejemplo, irse a España a jugar. Sería algo que es hermoso. Pero, bueno, más que nada ir de a poquito, viste, ir haciendo, o sea, tengo 21 años recién, soy súper joven. O sea, tengo años por jugar. Así que nada, más que nada eso. Creo que es uno de los proyectos que me encantaría, ir a jugar afuera. Y después también me gustaría mucho, que el otro día lo charlaba con mi mamá, intentar estudiar algo con la cocina, viste. Porque no me puedo quedar solo con el básquet, digamos. Es como, no voy a vivir todo el tiempo de esto. Entonces es como que me gustaría proyectar ambas cosas. Pero, bueno, más que nada, obviamente, si Dios quiere y se puede, proyectar ir afuera y intentar jugar afuera sería algo súper lindo. Sí, un desafío interesante. Porque es un desafío. Marcharse, bueno, uno acostumbrado a estar en casa con tu familia, es un desafío estar lejos. Porque uno no puede volver los fines de semana o volver cada tanto. Uno tiene que quedarse y, bueno, y también eso, ver que quizás uno imagina que es un nivel alto o un nivel medio. Y, bueno, es un desafío muy interesante. Pero uno no se tiene que caer nunca con la duda. Así que te deseo todo lo mejor en este proyecto de que si lo puedas cumplir, de irte, de probarte en algún club. Y si no es así, bueno, que sigas con esta carrera. Porque me imagino que te debe gustar mucho. Porque por algo fueron tantos años de practicar este deporte. Y, bueno, y por otro lado, aparte de ser deportista, cocinas. Genial. Me gusta porque, bueno, como te contaba, a los 16 años me fui a vivir a Bahía y estuve un tiempo solo. Y era aprender a hacer un montón de cosas. Y es lindo, o sea, me gusta cocinar. Pero, bueno, acá al estar mi mamá o mi hermano, son por ahí más de cocinar ellos. Pero, bueno, viste, es algo re lindo cocinar y aprender a cocinar. Más que nada también como para saber, no sé, el día de mañana me toca vivir solo. Qué comidas saludables son buenas, que no. Es como que lo tomo más por ese lado también. Pero, ojalá que sí, ojalá que pueda hacerlo y que lo pueda cumplir. Así tengo las dos cosas. Sí, es un logro también. Y, bueno, muchos dicen, profesionales, dicen en la cocina, que la comida es también un lenguaje donde uno conecta. Quien sabe cocinar también conecta con personas. Es también un modo de hablar y un gesto de amor. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Bueno, nuevamente, gracias por este ratito en el que te pudimos conocer un poco más. Y, bueno, espero que lo hayas pasado bien. Sí, sí, obvio, obvio. Gracias a ustedes y, nada, cuando quieran o necesiten alguna manita o algo, saben que acá siempre es la mejor onda. Así que, nada, de vuelta, gracias a ustedes por el tiempo. Y, nada, les mando un saludo grande a todos. Dale, te mando un beso. Chau, chau. Dale, chau, chau.